Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a las deportivas de esta primera emisión de Noticias S&N. Usted póngase cómodo porque nosotros vamos, vamos a lo que vinimos. La quiropráctica es un método curativo que muchas personas desconocen, causándole temor en ocasiones y en nuestro país se cree que solo atletas de alto rendimiento tienen acceso a ella. No es una manipulación de la columna vertebral. Eso, una manipulación puede hacer cualquier persona. Pero un ajuste quiropráctico necesita un estudio de entre 5 a 8 años estudiando. El doctor Liam Shubold entiende que esta práctica puede favorecer a todas las personas con un estudio previo enfocando su situación particular. Nosotros mandamos a tomar radiografías específicas de la columna antes que hacemos ajustes o correcciones en la columna porque queremos saber, no queremos apostar con esa persona, queremos saber sin duda qué nivel de degeneración hay en la columna vertebral y qué vértebras específicamente están mal posicionados para que podamos ajustar específicamente estos vértebras para restaurar la función del sistema nervioso. Para los atletas, el componente quiropráctico es esencial para magnificar su rendimiento. Absolutamente la mayoría de atletas profesionales de nivel alto en el mundo tienen su equipo, tienen su médico, pero también tienen su quiropráctico porque la diferencia entre 100% función y 99% función puede tener un valor de millones de dólares. Incluso el día a día causa malestares en el cuerpo que un simple reajuste vertebral puede erradicar. Tenemos accidentes, golpes, caídas, malas posturas, malas posturas para manejar, sentamos mal en el colchón o cuando dormimos mal y todos esos estresores causan que sobre el tiempo la columna vertebral comienza a mal alinearse, comienza a obstruir los nervios y ese tiene efectos negativos en los músculos, en los ligamentos, en los discos y en los huesos. El doctor Schubert describe el por qué eligió a República Dominicana como un destino para ejercer la quiropráctica. Estuve dando un seminario una vez en los Estados Unidos y una persona que yo no conocía me acercó y dice, doctor Schubert, yo tengo que hablar contigo, te necesitamos en la República Dominicana. Ellos no tienen eso, no conocen eso. Ok, voy a ir a visitar y vengo a visitar más de una década, hace más de una década y me enamoré del país. Los beneficios de esta práctica van desde mejorar la postura hasta dormir mejor. Siempre debería tener un buen apoyo lumbar, un cojín que apoya esa curva en la parte baja. Eso es uno. Lo segundo es debería ajustar la parte de atrás donde está la cervical, donde está el cuello, para que la parte de acá atrás esté justo en el punto centro medio de su cabeza. En el caso de que haya un accidente, eso está ahí para protegerte del latigazo. No es lo mismo tener un masajista profesional que un experto quiropráctico. Por eso es bueno conocer la diferencia para saber en manos de quién se puede poner esa parte vital de nuestro cuerpo, que es la columna vertebral, el volante que nos guía. Eso es.